¿Cuándo la administración Biden-Harris llega al gobierno central con una narrativa, podríamos decir, menos anti-migrante y xenófoba? Hasta hoy lo cierto es que las políticas migratorias no han cambiado. Es cierto que se está restaurando el derecho de asilo, especialmente para quienes ya tenían un proceso activo, pero no para quienes esperan solicitar asilo por primera vez, y eso lo que ha llevado es a prolongar a muchas de estas personas en la frontera norte con un conjunto de problemas que tienen que ver con la necesidad de permanecer en la región, tener alimentación, vivienda, etc. Y si a esto le agregamos que sigue vigente una política que se considera altamente discriminatoria, que se ha implementado durante la pandemia y que tiene que ver con el título 42, en el cual se utiliza la pandemia como pretexto para colocar a los solicitantes de asilo, inmigrantes irregulares, en este caso indocumentados, vistos como un peligro para la sociedad estadounidense, lo que ha permitido deportaciones inmediatas, planteando que el tema de la migración es un tema de salud pública. Solamente en el mes de marzo, según una fuente oficial, se llegaron a deportar más de 100.000 eventos de devolución de personas a México, no importando nacionalidad ni condiciones de riesgos y vulnerabilidad. Por otro lado, hay que señalar que México, junto con la Cepal, han venido planteando para resolver el problema de fondo, podríamos decir, de la migración centroamericana una estrategia que yo llamaría de mediano plazo, no de corto plazo, que sin duda es relevante, pero que hay que analizarla con cuidado, ya que tiene que ver con el desarrollo de la región centroamericana y la necesidad de que Estados Unidos y México se sumen a una estrategia de inversión en dichos países, principalmente hacia Honduras y Guatemala. Esto con el objetivo de que la migración sea una opción y no una necesidad. A esta iniciativa, Estados Unidos se ha sumado, ofreciendo realizar una inversión importante en la región de Centroamérica, con objeto de estimular el crecimiento económico y con ello disminuir el crecimiento de los flujos migratorios. Si uno lo ve llanamente, uno podría decir, esta propuesta no podría tener oposición. Sin embargo, el problema de la misma es que supone que la migración, que toda la migración, obedece fundamentalmente a una motivación económica. Y está dejando de lado el problema de que familias enteras, adolescentes, migrando solo en grupos de jóvenes, niños, mujeres, vienen huyendo de la violencia que se ha acrecentado en estos países. Producto de, habría que decirlo muy claramente, de estados fallidos, particularmente en Honduras y El Salvador, donde los grupos delincuenciales en colusión con autoridades de estos países, así como el crimen organizado transnacional, se encuentran al acecho de esta posibilidad. No sirve de acreditar sus intereses que explica el proceso migratorio de estos países, es el de los impactos ambientales. Recordemos que en estas regiones, las inversiones extranjeras, o sea, se han realizado megaproyectos generando un extractivismo, o los huracanes, situaciones como los huracanes recientes que azotaron Centroamérica, y donde los gobiernos no tuvieron capacidad de dar respuesta, no tuvieron planes de atención a la población, mucha población perdió todo, y simplemente su única posibilidad y opción fue la migración. Entonces, consideramos que de alguna manera el gobierno encabezado por el presidente Biden, pues tendría que reconocer la responsabilidad que en estos estados fallidos han tenido los Estados Unidos al intervenir tanto en movimientos nacionales y en cooperar incluso con gobiernos corruptos. Como atinadamente creo que lo señaló recientemente un defensor de derechos humanos de Guatemala, él decía, lo que estos países requieren es que se les permita también reconstruir sus democracias, lograr gobiernos legítimos que busquen el desarrollo de sus pueblos y no de su sucesión. Lo que nos hace pensar que el entregar el dinero nada más a los gobiernos no garantiza que se pueda generar el desarrollo y se resuelva el problema de situación de desarrollo de estos pueblos. Gracias. 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 Gracias.